Bienvenidos a otro video, bienvenidos al canal, y esta vez les traigo un video que la verdad vale oro la información. Es un video que la verdad pensé en cómo hacerlo, dije podría hacer varios videos separados, pero dije no, vamos a hacerlo bien. Así que aprovechen cuando decidí hacerlo bien, porque van a tener en la parte del video donde está la línea de carga todos los capítulos de todas las técnicas que conozco para hacer las oleadas en la comisaría. Así que los invito a ver todas las partes más importantes que más les interesen, fíjense que hay algo como lanzagranadas, granadas, con M16, diferente, con mecalas, lo que sea, y cada una de las tips. Así que los invito a ver las partes para ver cuál les interesa más, así de paso, si les gusta mucho, no olviden suscribirse al canal, que es algo que siempre debería decir al principio. Así llegamos a los 2000 suscriptores, algún día, algún día, porque nadie se queda para el final. Así que gente, si les gusta el video, ya saben, y si tienen dudas, si tienen ideas, o lo que sea, déjenlo en los comentarios, vamos con el video. Hoy les traigo el videito de las 99 oleadas, está bien, empezamos en la 20. ¿Por qué empezamos en la 20? Porque esto es justo después del video anterior, de las 20 oleadas que hice, la antes, no sé si lo subí el día anterior o lo que sea, pero bueno, es justo antes, y acá dejé cosas que las fui repartiendo, y van a decir, ¿por qué no dejaste más armas? ¿Por qué no dejaste más cosas? Porque tengo granadas acá, tengo la ropa, y en el buzón, el nuevo buzón hermoso, tengo 100 granadas, y tengo unos, ¿cuántos lanzagranadas? Déjenme ver. Unos 8 lanzagranadas, que me alcanzan y me sobran, zarpado. Así que no necesito traer tanto, necesito traer más ropa y curación que otra cosa. Así que tengan en cuenta que si ustedes necesitan llenar un cadáver, y varios cadáveres de zombies, bienvenidos sean, les voy a mostrar diferentes técnicas para hacer las 99 oleadas, porque, o sea, 99 oleadas es como siempre lo mismo, siempre lo mismo, pero les voy a mostrar técnicas que he buscado para hacer todo más rápido y más fácil, así que nada, tengan en cuenta eso, cuando vean este vidito, porque si no, ¿cuánto va a durar? ¡3 horas! Así que bueno, vamos con la primera oleada y les voy a la primera técnica. La miniboon se puede usar en las oleadas, pero con una condición, se tiene que usar al principio, vienen los zombies corriendo y les dan con la miniboon. ¿Por qué? Porque si lo esperan, si la quieren usar después, le van a pegar todos los zombies a la vez. Y la miniboon no tiene muchos lugares, ¿qué? Con el ciego la van a usar, nada más. Así que bueno, pueden usarla con el ciego o al principio de las oleadas. Miren, me pongo acá, me pongo acá y empiezo a disparar, y cambio rápido de arma para alejarme. Esa es la técnica, esa es la técnica, y acá pueden usar glocks, pistolas, lo que se les cante. Acá estoy usando buenas mods, porque nada, es como, bueno, el video de las otras oleadas, ¿ya vieron cómo es? ¡Wow! Eso sí que es destrucción. Después de hacer 20 oleadas con armas sin modificar. ¡No! Esto es destrucción masiva. ¡Qué satisfacción es usar una M.I.C. full modificada! Y lo que les voy a decir es que también pueden usar la miniboon acá. Pueden empezar a cagar acá y le dan a este. Y lo mataron. Muy atentos que si se pone el escudo, cambian de arma y se alejan. Eso tiene que estar atentos, porque si se pone el escudo, cagaron. Así que bueno, esa es una técnica muy útil, muy útil para las 99 oleadas. Después pueden hacerlas normal, como empezar con una M16. Yo recomiendo siempre empezar las oleadas con armas de largo alcance. M16, AK47, SCAR, miniboon, vintores y todas las que sean de largo alcance. Así tienen una idea de que van a pegarle antes de que se acerquen a ustedes. Bueno, ¿quién gasta vintores en la comisaría? Pero bueno, era para explicar. Después, otro método que uso yo es este. Este es el clásico. Esperás acá. Y cuando vea... Ahí está. Listo. Corres. Y corres. Y corres. Después podés hacer así. Despegas. Y corres un poco lejos, 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 lejos. Y te alejas lo más posible. Uh, lo remató. Lo remató. Pero bueno, estas son armas full modificadas. Es como... Está rotísimo. Está rotísimo. Aunque en la clock le faltan modificaciones. Le falta el silenciador. Pero se nota la diferencia. Después pueden usar solo blocks. Si hicieran las 99 oleadas con blocks full modificadas nomás. Necesitarían al menos unas 80. Así nomás. Hice unos cuantos cálculos que es complicado de explicar. Pero alrededor de 80, si están full modificadas, van a gastar. Seguramente menos. Seguramente 70. Pero yo les digo. Si no quieren gastar granadas o lanzagranadas con 80, 70 glocks, pueden hacerlo. El tema es que van a gastar un traje cada 10 oleadas. Más o menos. Un traje SWAT, táctico, reforzado. Depende de lo que vayan a usar. Después. ¿Cómo matamos a los zombies protegidos? Hay muchas formas. Muchas formas. Una forma es así. Con mucha paciencia. Con mucha paciencia. Porque nada. Es una paja matar a los zombies protegidos. Y nada. ¿Para qué van a gastar un arma que pueden usarla para matar zombies difíciles? Si pueden matarlos así. ¿No? Después. Pueden usar la Winchester. ¿Cuánto le pega? 9. Uy. Qué lenta que es. Es la primera vez que la pruebo acá. Y también pueden hacer así. Lo dejan en una vida. Dicen. No. Sabes que va re lento. Adiós. Le queda uno de vida. O dos. Uno o dos. Y le dan una piña. A los dos de vida ya pueden matarlo a piñas. Ya tienen como 4 tips. En menos de 5 minutos. Así que. Ahora sigamos con los tips. Voy a seguir adelantando oleadas. Para que vayan viendo oleadas más difíciles. El truco de la minibun y eso. Con oleadas más difíciles. Así que vamos avanzando más rápido. Con arco. Sí. Se puede con arco. Es verdad. Muy bien. Un par de oleadas después. Les voy a mostrar. Qué tal es el disparo disperso. Ahí lo acaban de ver. Y qué les voy a decir. A ver. Disparo disperso. La mejor mod del juego. Prácticamente junto con el disparo en la pierna. Cómo se puede usar en las oleadas. Bueno. Si los está persiguiendo un explosivo. Después de que ya le dieron un disparo disperso. Matan el explosivo. Y después usan otro disparo disperso. Como voy a mostrarles ahora. Pero. Ojo. Uy. Me trabé. Ojo lo que van a ver ahora. Cuando ustedes usan el disparo disperso. Siempre les van a pegar todos los zombies a la vez. Les da el alcance para pegarles. Uy. Dios. Digan que tengo ropa suave. Siempre les va a dar el alcance para que les peguen los 4 zombies. 5, 6. Todos los gordos que haya. Así que ojo con eso. Con la vida que tengan. Y demás. Porque la verdad. Es una mod muy buena. Pero si usan el disparo disperso 2 veces. Cuando hay un explosivo. El explosivo los termina matando a ustedes. Porque si puede darles el stun. Todo al mismo tiempo. Así que. Un disparo disperso. Y después. Matar los explosivos. Y después pueden usar otro disparo disperso. Pero ojo con la vida. Ojo con la vida. Ojo con la ropa. Pero bueno. Depende de cuantos gordos haya. Es más recomendable. O no. Usar el disparo disperso. Ahora vamos a terminar. De matar a este guachín. Que es una paja. Pero bueno. También pueden usar la escopeta. Así. Para matar a estos. Para que no. No, 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 no. A ese no. A este. Pero pegale. El tema es que tienen que elegir. Porque vieron que. Si le pegan a ese. Por ejemplo. Este se muere. De dos tiros. Así. Tienen que elegir la vida. Porque pueden usar la escopeta. Para meter un golpe. Y. Uy. Ese crítico. Le sacó 50 y algo. Ahora le queda un tiro nomás. Así que vamos a usarla. Para el disparo disperso. Ahí está. Y un tiro. Usen la autocuración. Usen el sprint. Gente. No se olviden. Un tiro. Que generalmente. El disparo disperso. Gasta 3. Con un tiro. Pude hacer una habilidad. Stonks. Arre. Así que nada. Gente. El disparo con habilidad de la escopeta. Es muy bueno acá. Digamos que es. Tal vez el mejor lugar para usarlo. Pero. Hay otros métodos. Aún mejores. Que los verán. En breve. Muy bien. Antes de seguir. Les voy a comentar. Las modificaciones que tengo. Nunca le dije. Que modificaciones. Tengo estas modificaciones de escopeta. Tengo estas modificaciones. De la mini UCI. Tengo estas modificaciones. De la pistola. De la Glock. Estas modificaciones. De la arma improvisada. Y después de la K47. Tengo estas. Y la M16. Tengo estas. Para que sepan. Cuáles son las modificaciones. Digan. La teoría. Te ponen las modificaciones. Si. Me olvidé. Ponen las modificaciones. Me olvidé. Ponen las modificaciones. Así que bueno. Les voy a mostrar. Diferentes tipos de armas. Después del disparo disperso. Para que vean. Que todas son buenas. Todas son buenas. Ya le mostré la M16. Ya le mostré la Glock. La K47. Es destrucción masiva. Ya le mostré la escopeta. Usándola. Para bajarle un toque a la vida. No para darle los últimos toques. Para los últimos toques. Pistola. M16. Así que bueno. Van a ver la Mini UC. Lo zarpada que está. Lo zarpada que está la Mini UC. Nice. Y vean esto. Lo hizo polvo. Lo hizo polvo. Polvo. Obviamente. Solo gasto Mini UC. En los corredores. Porque no vale la pena. Con los otros. Miren lo rápido. Que destruye la Mini UC. Y acá pueden usar escopeta. Lo que dan 95. Si le mete crítico. Lo mata. No. Le metió crítico. Este. Esa. Crítico. Nice. Me sirve. Y acá. 13. Como quedó 3 a 2 de vida. Adiós. Así se ahorran un tiro. Qué bueno. Un tiro. Es un tiro. La primera azul. Al fin. La primera azul. Por Dios. Otra nota. Atención. Si ustedes todavía no tienen buenas modificaciones. Como les acabo de mostrar. Siempre guardan las armas a un tiro. O cuando están así. Miren. Esta Glock. Esta Glock está prácticamente para reciclar. O sea ya. Está casi destruida. No la usen. La guardan. Dice mira. No. Esta Glock. La guardo. Y me agarro una M6. Ponele. Cosa así. Así. Se sube la recicladora. Que le dejo el video. Ahí. Así que tengan en cuenta eso. Yo la verdad. Ya soy nivel máximo. Y tengo. Suficientes cosas. Pero. El tema del reciclaje. Es que si dan un tiro. Te dan un resorte. Así que me da igual. Lo que necesito ahora. Es. Las piezas de fábrica. Son una tortura. Las piezas de fábrica. Así que bueno. Sigamos. Muy bien. Tenemos. Otra ermita. Bengala. ¿Vale la pena la bengala? ¿Cómo usar la bengala? ¿Cuál es el secreto de la bengala? El secreto de la bengala. Es que mete 100 de daño. Pero como tienen defensa. Les mete 40 a estos. El tema es que ese quedó. A 2 de vida. A 3 de vida a explotar. Ese va a explotar. Pero yo no me quiero gastar un arma. En este zombie de mierda. Así que. Voy a poner así. Vení. 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 Tengan en cuenta ese detalle. Si gastan un disparo de bengala. Van a. Y gastaron otra arma. O lo que sea. Tengan en cuenta eso. Es todo un tema. Porque. ¿Cómo uso la bengala? Forma eficiente. Fíjense que tiene un 60. 60. Le va a bajar hasta 60. Si yo le meto un disparo de bengala. Alguien con 60 de vida. Que le mete 100. Van a desperdiciar 40 de daño. Así que. Lo ideal. Sería cambiar de arma. Cuando le quedan menos de 100. Al zombie. En estos. En los gordos. Específicamente. Específicamente. Así. Cambiar rápido. De hecho. Cambié muy rápido. Me cae todo. Pensé que me iban a pegar. Y se iban a curar. Pero sí. Lo ideal es así. Funcionar la bengala. Y después. Bueno. Si al explosivo le queda. 27. Como pasó recién. Tienen que cambiar. Tener otra arma en el secundario. Pero al mismo tiempo. Si tienen la escopeta con habilidad. Y tienen la bengala de segunda mano. Es todo un dilema. Tienen que decidir bien. Qué arma van a tener acá. Con la cosa esta. Con el bolsillo extra. Porque vendas. Siempre. Vendas siempre. Porque en emergencias. Las van a necesitar. Tengan en cuenta. Todo lo de la vida. Y la defensa. Para usar las bengalas. Porque. Es muy buen arma. Pero si se la usa mal. No es buena. Miren lo que gasté. En solo una oleada. Porque tiene muy poca durabilidad. Pero es muy buena. Porque solo disparan una vez. Y siguen corriendo. Y ya. Es una boludez. Es el arma perfecta. Para la comisaría. Así que bueno. Sigamos. Gente. Algo que tenía que aclarar. Que ya lo había hecho recién. Pero. Me faltó aclarar. Que si ustedes ya tienen las armas. Ya no necesitan reciclar. Las armas a un tiro. Les recomiendo que gasten estas armas. En los que tienen escudo. Los que tienen escudo. Porque les da el tiempo. Para cambiar el arma. No se que. Se alejan. Se cambian el arma. Y listo. Y van y lo matan con. Y van cambiando el arma. Para gastar dos tiros. Tres tiros. De cada arma. Porque estas armas. No les van a servir. Para matar. Ni gordos. Ni flacos. A lo sumo. Los que caminan lento. Los que tienen el traje de policía. Pero nada más. Y si quieren gastarlas. Para no decir. Bueno. Ya no necesito reciclar. No se que. Pueden gastarlas. Los del escudo. Ahora si. Sigamos. Muy bien gente. Llegó la prueba de fuego. Ven esto que está aquí. Reanimador. Nuevito. Objeto. Nuevito. Así que. Van a ver. Donde creo que es el mejor. Lugar. Para usarlo. Si no lo usan en el laboratorio. Para matar el jefe. De feo ese. Así que. La comisaría. Con las 99 oleadas. Me parece el mejor lugar. Para usarlo. Ah. Nada. Nos perdimos la animación. Yo quería ver la animación. Me cago en todo. Vamos a usar granadas. Y les voy a mostrar. Como. Dos métodos de usar las granadas. El primer método. Es el que acabo de. Descubrir. O sea. Si lo vi. Pero estoy haciéndole. Pequeñas modificaciones. Y. Está. Está muy interesante. A ver si me sale. Hacemos así. Tiramos la granada. Y veo el rango de la granada. Vengo ahí. Y la granada. Pero. No le dio el otro. Bueno. Ahora lo veremos. En la siguiente. Vamos a la siguiente. Antes de ir a la siguiente oleada. Quiero mostrarles el reanimador. Miren esto. Está recopado. ¿Sabes qué? Me da curiosidad. ¿Qué pasa si uso dos reanimadores? ¿Se gastará el otro? ¿Me dejará usarlo? ¿Se perderá? ¿Me dará dos vidas? No. No me va a dar dos vidas. Eso seguro. Pero bueno. Vamos a la siguiente oleada. A ver si me sale otra vez. Tiramos granada. Nos acercamos. Lo suficiente. Para que le dé a todos. Para que le dé a todos. ¿Vieron? Es una cosa espectacular. Es espectacular. A mí me encanta. No necesito ni moverme. Solo me quedo ahí paradito. La distancia exacta. Distancia exacta. Les voy a sacar un screen. Les voy a poner la imagen exacta. Para donde tienen que pararse. Va a estar muy bueno eso. Y ahora les voy a mostrar el siguiente truco de las granadas. Que es más fácil. Porque este requiere más timing. No sé qué. Así que vamos al siguiente. La otra es tirar la granada. Y como dejarlos acá. Y darles la vuelta. Y moverse a la vez. Buscando que les dé a todos a la vez. Como moverlos. Orientarlos alrededor de la granada. Para que tengan. Le puedan dar más fácil. Es como. Es parecido. Pero no es lo mismo. Tirar la granada. Te acercas a la granada. Corres alrededor. Para que no te dé la granada. Porque tenés que traerte el radio. Más o menos de la granada. Y de esa forma. Haces el truco de las granadas. Que es el viejo. Este que estoy usando yo. Es diferente. Porque este es el que conoce la mayoría. Pero el primero que les mostré. Me parece más útil. Pero requiere más práctica. Requiere saber muy bien el rango. ¿Y cuánto pega una granada? Lo mismo que un frenético. ¿Unos 63? ¿65 era más o menos? Aclararé con un screen. Una imagen cuando sepa. En el video lo van a ver. Bueno. ¿Qué otros métodos hay? No solamente granadas. Y con el reanimador. Por si nos matamos solos. Sino. Con lanzagranadas. ¿Quieren ver un lanzagranadas? Van a ver un lanzagranadas. El lanzagranadas es medio suicida. Es medio suicida el lanzagranadas. Así que. Recomendé usar botiquín. Más que vendas. Acá sí. Me da un poquito de cagazo. Siento que voy a ser cagada. Y porque termina muriendo. Así que nada. Les muestro lo que es el lanzagranadas. Recen que no me muera. Recen que no me muera. El tema del lanzagranadas. Es que en las últimas oleadas. Los zombies te pegan tan fuerte. Que te pueden llegar a matar. ¿Ven? Me quedé en 41 de vida. Con traje SWAT. Eso. Es con lanzagranadas. Así es. Eso es con lanzagranadas. ¿Quieren volverlo a ver? No volvemos a ver. Otra vez. Ahí me tomé una botiquín. Vieron que me bajó la vida. Después de tomarme el botiquín. Por eso es peligroso. Me tocó un botiquín. Me curó 61. Después me bajó. 30 de vida. Porque me curé el daño. Que me hicieron los flacos. Pero. El flaco. Y los. Y el lanzagranada. O sea. Pega todo. Tienes que tener muchísimo cuidado. Es. Muy suicida. Pero. Los lanzagranadas. Tienen 16 de durabilidad. Si saben usar los lanzagranadas. Valen por 16 granadas. Y si tienen un reanimador. Ya está. Tienen la vida hecha. Imagínense. Llevarse 5 reanimadores. Que hicieron varias veces en laboratorio. Está bueno. Está bueno. Está buena la idea. Yo qué sé. Voy a seguir con granadas un ratito. Y después les muestro. Cómo es lanzagranadas. En las últimas oleadas. Porque muchas tips. Ya no quedan. Ya no quedan muchos tips. Por decir. Un tip es. Si la vida. La durabilidad de la ropa. Está así. Se la sacan. Adiós. La otro tip. No usar bengalas. No usar bengalas. Con los que tienen escudo. A los que tienen escudo. Le pegan de a 40. Como a los oficiales. Pero. Si se pone el escudo. El zombie. Ya no le hace daño. Se lo resiste todo el daño. A la bengala. Así que la bengala. Guárdenla. Para situaciones muy específicas. Así. Van a darle. El 100% de utilidad. Como ya lo expliqué antes. Ahora vamos a adelantar un poco. Para que vean lo que son las últimas oleadas. Porque aumenta bastante el dificultad. Aquí estamos gente. Oleada 95. Ustedes les pareció rápido. Pero a mí me pareció una eternidad. Porque tengo sueño ya. Miren todas las tarjetas. Las granadas. Y me queda. El lanzagranada. Me llevo uno solo al final. Usé uno solo. Y se los quiero mostrar. Para que vean lo que es el terror. De usar lanzagranadas. En las últimas oleadas. Acá sí que hay riesgo. Acá sí que hay riesgo. Miren como me bajó la vida. Y de hecho no me puse arma en la segunda. Eso pasa cuando tenés sueño. ¿Viste? Uh, dios. Me pegaron todos a la vez. Detalles. Detalles que hay que tener en cuenta. Y gastamos las otras armas. Le damos con la escopeta a este. Quiero mostrarles las últimas cinco oleadas. Para que vean. Cómo es la hueá. El peligro. Que es cometer un pequeño error. Que te puede costar la vida. Un pequeño error te puede costar la vida. Son demasiados zombies en las últimas. Y en la última oleada. Vamos a usar las minas. Y les voy a mostrar cómo se pone la mina en la última oleada. Pero qué cagazo. Me queda un solo tiro. Qué cagazo. Vamos a usar. Y ahora sí le pongo un arma en la siguiente. Venga para acá. Tenemos que esperar. Ahí está. Tranqui. ¿Cuántos hay del escudo? ¿Son dos? ¿Tres? Dos. Bueno. Escopeta. Venga para acá. Le damos con la escopeta. Adiós. Hasta la próxima. Y. Ahí está. Muy bien. Agarramos todo. Agarramos todo. Y las últimas oleadas son las más difíciles. Porque son muchísimos zombies. Y nada. Vamos a usar así. Con acá. Creo que me alcanza. Voy a curar. Vamos a hacer así. Granadita. Es más fácil con granada. Es más fácil con granada. Me pongo así. Me pegó la granada encima. Pero no fue una amenaza en sí. La granada no fue una amenaza. Porque te pega muy poquito con el traje este. Con el traje SWAT. La amenaza es que se te escapen. Y no le des con la granada. Y tengas que matarlos a todos. Eso sí es una amenaza. Así que bueno. Las últimas oleadas. Tengan miedo. No les recomiendo hacerlas sin ropa. Como en el otro video. Muy bien. Última oleada. Con granadas. Porque la siguiente. Va a ser con minas. ¿Se me escapó uno? No. No se me escapó. Nice. Nice. Vamos a gastar. La K47. Gastarla. Y después. Pasamos a la escopeta. Vamos. Sáquense el escudo. Eso. Le damos con la escopeta. 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 Y. Lindo crítico. Última oleada. ¿Cómo se hace la última oleada con minas? ¿Cómo se ponen las minas? ¿De qué forma? ¿Cuál es la forma más apropiada? ¿Cómo no matarse con su propia mina? Bueno. Primero. Si mataron un zombie en esta zona. Agarren su loot. Sí o sí. No dejen ningún zombie en esta zona. Segundo. Agarren la mina. Voy a agarrar la mina. ¿Por qué en la última oleada usar una mina? Porque en la última oleada vienen 15. 15 zombies. Y en las otras están creo que viniendo. No sé. 10. 11. No sé. Algo así. Sí, sí. Así que se pone. Acá. Intenten ponerla acá. Y van a ver que no pueden. No se puede colocar. Dan un paso más atrás. Apuntan otra vez. Y no se puede. Dan otro paso. Intentan. Y ahí está. Listo. Y la ponen ahí. La mina mata a todos instantáneamente. Instantáneamente. Y como ven. No me he muerto aún. Hice 91 horas sin morir. Pero podía verme un error. Podía haber lag. Podía cagarla yo. Como recién que casi me muero. Así que nada. La cosa va a revivir. Viene muy bien acá. Y abrimos la última oleada. Todos mueren. Incluso los del escudo. Todos. 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 Bastante pocas azules. La verdad. Bastante pocas azules. Sí, sí, sí. Bastantes pocas. Pero bueno. Podría haber sido más. Pueden darles 80 verdes. Y 23. 24 azules. De máximo. Y las marrones. Es lo normal creo. Creo que es lo normal. No estoy seguro. Si tienen el infrecuente de los perros. Puede que les den más. Después veremos cuánto se gastó. En la siguiente parte. ¿Y qué tal gente? Veintialgo de minutos. De oleadas. Con diferentes técnicas. Más no podían pedir. Más no podían pedir. Hace mil años que me están pidiendo. Videos de las oleadas. Videos de la comisaría. Y de la comisaría para principiantes. Está bastante poco visto. Pero bueno. Yo sé que les interesa más las oleadas. Que la comisaría en sí. Así que espero que les haya gustado. Y cualquiera como sea. Como les dije al principio. Escriban en los comentarios. Dudas. Ideas. Dicen. No, yo lo hago diferente. Hago esto. Tengo otra idea. Otro tip espectacular. Para hacer la comisaría. Y bueno. Si llega a haber tips interesantes. Que me digan que yo no sepa. Podría hacer otro video en un futuro. Así que bueno gente. Si les gustó. Los invito a darle like. Activar la campanita. Y suscribirse al canal. Después. En la descripción tienen mis redes. El Discord. Donde están todas las guías. De todo lo que hago. El Instagram. Donde subo memes. Las historias siempre. Así que pueden seguir mi Instagram. Para divertirse un rato. El Twitter. Donde no le doy bola. Y la plataforma morada. Donde hago directos. Casi todos los días. Donde hice directos. Para cuando hacía este video. Las 91 días. Lo hice en vivo. Así que los invito. A seguirme en Twitch. Así que gente. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.